Aorean Fonky Funky, Sponky, Fonky Dame la coordenada Me encanta la adrenalina, el chuquiteo, el tiroteo con un peine de banana si te he pasado vaseo como ese es pequeño a nadie me le friqueo y me gusta tir con un peine de banana cualquiera se la maseó me encanta la adrenalina con un peine de banana cualquiera se la maseó Pity plop, pity plop, Depois plop Piti plop, 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 piti plop. Ando duro en la Y, que en cualquier esquina se te empaqueta, en un Suzuki Suzuki, atracando unas ruletas. Tengo donde el patrón, me paso un trole pa' Peleta, me quito de la venida pa' no bemen la ruleta. Tengo un rangecito que te da tu machetazo, tu nunca te plantaste con un coro de balazo. En la fiscalía, Burton, tengo pila de caso, ejecuto de una vez, yo no te amenazo. La hierba la vendía, por paca, por pedazo, era loco con la huelga, nada más porta botellazo. Me encanta la adrenalina, el chuquiteo, el tiroteo Con un peine de banana, así te pasa lo baseo Cómo ser pequeño, a nadie me le frisqueo Y me gusta tirar tiro na' más por mo' y luego Me encanta la adrenalina, el chuquiteo, el tiroteo Con un peine de banana, cualquiera se la baseo Me encanta la adrenalina, me encanta la adrenalina Con un peine de banana zana zana zanana Se armó el tiroteo, dónde está el qué no lo veo Esa labia de mentiras, y usted no se la creó Fumo un azagüe, el dizItamacheteo yo di bala de verdad tú dabas con los dejo about huevos tú la pones pero de boquilla yo soy middle-in de verdad me he topado con la amarilla los tiempos cambian ahora la cadena brilla y con una chuqui mala diyor me encanta la adrenalina el chuquiteo, el tiroteo con un peine de banana cualquiera se la baceo me encanta la adrenalina me encanta la adrenalina me encanta la adrenalina me encanta la adrenalina con un peine de banana cualquiera se la baceo healing money Cari Movil, la película de terror, el búfalo, Johan produciendo, Chuquiteo de verdad, Miller Records, el patrón de Villaduarte, Cecilia Records, Mayla Coné, Hilo Viral, JT, dale saco de bala, a estos tipos, dan bumbo, Chuquiteo de verdad, Miller Records, el patrón de Villaduarte, dame la coordenada, Avión Estudio, Dani, Ranger en el penal, ay, Juancito Music.